Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo a Lisa, un juego inspirado en los juegos de Playstation 1 Voy a jugarlo con mando, lo cual es algo raro para mi en este canal Suelo jugar con mando mucho a la mayoría de juegos, pero A juegos triple A, claro, juegos mainstream, a los típicos juegos de PC Pero los demos, las demos estas de terror random que suelen haber por internet No suelen estar preparadas para mando, para poder jugar con mando Sin embargo este, como quiere que hagas la experiencia, que tengas la experiencia original Incluso el mando es el de Playstation 1 El que asimila con pocos botones sin joystick analógicos Sino con el D-pad Así que venga, vamos a jugarlo, es un juego survival horror clásico Y los gráficos están hechos como si fuera de Playstation 1 Está inspirado en Resident Evil, en Silent Hill ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué llevo puesto? Tengo que salir de aquí Hostia, que bien hecho está la tía, ¿no? O sea, esto en Playstation 1 no se vea tan bien en realidad Un escritorio y tiene un cajón Hay una pistola, mejor la cojo, por supuesto Una llave Podría ser de utilidad Y una nota Solo hice lo que se me dijo Pero la pistola es un pequeño regalo de mi parte Bienvenido a tu nueva casa Vale Ok, pues sí, se ve muy rollo Playstation 1 Dice, usando una llave Hostia Vale, para usar la llave tienes que ir aquí al inventario A ítem A la llave Y a usar Y ahora está desbloqueada Eso Está superadísimo ya Uh, ¿qué es esto? Quiero decir Hoy en día ya simplemente te acercas Interactúas Y ya usa el ítem Hola, perdona Eh, yo Fue un zombie Ey, esto es una escena como la de Resident Evil En la que el zombie se da la vuelta Coño, son Son super altas Tienen como las piernas muy largas, ¿verdad? Atrás, bitch Déjame Es una de esas muñecas, creo que dice Sí, señor What? ¿Qué es esto? Discos dentados Piñones Por algo Bueno, esto es un desastre No sé qué Es uno de esos monstruos ¿Qué monstruo? Y este se volvió gris No está mal el juego Hemos jugado un montón de juegos de este tipo en el canal Pero un montón Pero cuando digo un montón Es un montón Por ejemplo Puppet Combo Es un tío que se dedica Prácticamente Exclusivamente Hacer juegos de este tipo Juegos Tipo Playstation 1 Ahora están súper de moda Yo he subido unos cuantos Muchos Parece que falta Una de las herramientas médicas Uno de los instrumentos médicos Y hay una nota Dice Lo tomé prestado Tomé prestado el pulsómetro Por un momento Lo traeré después Cuando termine este pequeño experimento Doctor Eminson Vale Me gusta el juego Ey Ey tú No 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 me dispares Puedo ayudarte ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Mi nombre es O Y esto Es la casa ¿La casa de la puerta? No me dispares ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué estoy usando este traje? Sí Bueno No te ayudas con eso No puedo ayudarte con eso La tía dice ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy llevando este traje? Si me puedes ponerle Algunas ruedas Como este Puede ser capaz de Exchambarlas Con un poco extra Puedo Puedo No me dispares No me dispares ¿Túas ruedas? ¿Túas ruedas? ¿Túas ruedas? ¿Túas ruedas? Bueno El tío me dice Que si le traigo Dientes Qué guapo Se pueden comprar armas nuevas Esto cuesta 20 Un vestido nuevo Cuesta 12 Munición Pociones Genial Bueno Esto que estoy jugando Es una demo La verdad No sé si este juego En algún momento Va a terminarse Solo es una demo No sé nada Sé que existe esta demo Y es lo que yo estoy jugando Pero no les puedo dar Más información Porque la verdad No la tengo Miren Un cuervo ahí En lo alto Tipo Edgar Allan Poe Bueno Espera Antes de salir Estoy yendo A una especie De zombie O algo así Antes de salir Quiero ver Qué carajo es esto Vale En vez de tener Un baúl Como los Resident Evil Tenemos Un armario Extraño Qué juegazo Me está pareciendo Increíble No esperaba Que fuera Tan bueno Que me dejes La verdad Tiene todos los feelings De los juegos De Play 1 Tiene las mecánicas De los juegos De Play 1 Es un buen Parece un buen Survival Horror Es original Qué coño Es eso Parece un bicho Puta madre ¿Por qué Todo el mundo Me quiere matar Aquí Yo Está guapísimo Este juego No me esperaba Que estuviera Tan bien Me encantan Los Survival Horror Y eso lo saben También me encargo De decirlo En todos los vídeos Que subo Resident Evil Es mi saga Favorita Hay algo extraño Flotando aquí Y hay un papel Dentro Qué raro Ese mensaje Que alguien nos lleve Al mar Para que podamos Flotar para siempre Y el mensaje Era como un rollo Medio críptico Está cerrado Desde el otro lado Pues no sé Ya digo Resident Evil Es mi saga Favorita Siempre se los digo Y Silent Hill También Aparte de ellos Pues Clock Tower Galerians Fatal Frame Obscure Estoy todo el día Subiendo este tipo De juegos Dejame pensar Dejame pensar Esto no es como Lo mismo Que ya vimos Por aquí No pasamos ya En una casa Extraña Tipo Resident Evil Si se fijan Silent Hill En ese sentido Es totalmente Diferente A Resident Evil Porque Resident Evil Suele tener Niveles que son Mansiones Silent Hill No tiene mansiones Tiene las calles Tiene un hospital Tiene un parque Tiene Ese tipo de cosas Así como Unas estructuras Diferentes No suele haber Una mansión Un teatro Que guapo Pero este juego Está genial Este juego Está increíble No sé quién hizo Este juego Pero Felicitaciones Es la hostia Es una Nota Encerramos a Edmison Fue demasiado lejos Demasiados pacientes Murieron por sus Experimentos De loco De todas Lo peor de todo Es que lo llamaba Divertido Ahora puede morirse Ahí Solo En su casa Y encontré Una caja O sea Uno de esos Cubos Con letras Que usan Los niños Para jugar Hay una forma Redondeada En la estatua Y aquí también Vale Típico Puzzle De los Survival Horror Me encanta Me encanta Este juego Alisa Se llama The Awakening La historia Es como Bastante original No rompe moldes Y al final No es algo Como que Te vaya a volar La cabeza Que cuerpazo Tiene la tía ¿No? Hicieron bastante Curvilínea Saben Conocen Su público Saben Que la mayoría Que jugamos Estos juegos Somos hombres O que quizás Se pasaron Igual se pasaron Haciéndola demasiado Pechugona No sé Distrae un poco De Del foco Del juego Aunque no sé Si quieren hacer Un juego Como super serio O simplemente Pues un homenaje Y punto Hostia Un homenaje A los Survival Horror Ochenteros Bueno Noventeros Iba a decir Ochenteros Ochenteros No Noventeros Y de los 2000 Me vas a matar ¿Verdad? La puta madre ¿Qué es esto Tío? Se parece A Hunting Ground Al gordo Loco Que nos Perseguía ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Cógelo Otra caja Con Con una letra No pensaba Pasarme a este juego Bueno La demo La verdad No sé cuánto dura Igual dura un montón Pero me están dando ganas Me están dando ganas Porque están muy guapos Se parece Hostia Hostia Puppet Combo Subió un juego Muy parecido A este Vale La puerta Está Cerrada Con unas raíces Metálicas ¿Quién haría Semejante cosa? Bueno Vamos a ver Puedes estar quieto Hijo de la grama Uh Un ascensor Qué extraño El juego No funciona Este puto ascensor Ya digo Se ve mal Porque se supone Que tiene que verse mal Pero Se ve bien O sea Se nota que esto No es de play 1 No se mueven Los juegos tan bien Y En fin Creo que estoy muy cerca De morir Ojalá tuviera Algo con lo que curarme El juego El juego tiene pinta De difícil No Hay muchos enemigos Por lo pronto Sabemos Que hay que buscar Cajas con letras Porque en algún punto Lo usaremos También sabemos Que Que pasa aquí No tengo ¿Qué ponía? A ver tú Hijo de perra ¿Me vas a vender Una poción ¿O qué? Cuesta en 5 Un desperdicio La verdad Vale Me está encantando Este juego Está súper bien Eso sí No tengo ni idea De cómo se pasa O Cuánto dura La demo Normalmente Lo que hago Por aquí en el canal Es Probar juegos A veces Nos los pasamos Algunas veces Pero Normalmente No le gustan Tanto los vídeos Tan largos Así que Se lo suelo Traer más bien Corto Si yo Si yo Creo que ya hemos Explorado Todas las estancias De la casa Voy a intentar A ver si Se pueden examinar Los ítems Bueno Hay puertas Que están cerradas ¿Verdad? Probamos la llave Con todas ellas Porque recuerden Que este juego De mierda No encaja La llave Tiene un ojo Bueno Aquí arriba No veo nada Que se pueda hacer Vamos para abajo Al asqueroso Al asqueroso mundo De los insectos Me gusta Que hayan hecho Eso tan Asqueroso Son muñecas Pero están rotas De tal manera Esta llave Esta se abre Con la llave Del árbol Joder Que asco De bicho Te lo juro Tenemos que buscar A ver Tenemos una llave Y dos Dos piezas De un puzzle Esta mierda No me dice nada Está cerrado Desde el otro lado Si pone eso No me sirve La llave ¿Verdad? No la puedo usar Aquí Bueno Arriba había Como un pasillito Extraño Muy estrecho Que no entré A lo mejor Entro ahora La verdad No sé Si este juego Planean venderlo En Steam Si es así Creo que es un juego Que vale la pena Comprar Cuando salga Completo Porque apunta Muchísimas maneras A ser un juego Muy interesante Está bien Vamos a ver Como evoluciona Como son los puzzles Como son Los bosses Y todo Obviamente Hay cosas del juego Que se van viendo A medida que juegas Pero De las mierdas Que he jugado Últimamente De las mejores No es ni siquiera Una mierda No es ni siquiera Un mierda y juego Parece un juego Bastante interesante Otra vez La llave De un ojo Sé que no puedo Pero lo estoy probando A ver que pasa ¿Llegamos a subirla Otra vez? Creo que sí Claro Aquí está esto Nada por aquí En la cocina No había nada Está para allí Miren lo que les digo Esto es un pasillo Ajá amigo Justo lo que no habíamos Explorado Típica sala De Resident Evil Es algún tipo De puzzle De madera Unido al pilar Unido al pilar Unido al pilar Vale un puzzle Bastante Yo quiero Vamos a ver Quiero cambiar Joder Qué pena esto Si hubiera alguno así A no ser A no ser Toma 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 Lo conseguí gente La llave La llave de la mano Ok Tenemos la llave de la mano Y esta Está cerrada Con diferentes cadenas No parece un cerrojo ordinario Algo cabe ahí Hay un A la casa de Y las últimas palabras Están desaparecidas Me pregunto si Creo que sé Creo que sé que hay que hacer Fan A la casa del Del fan Necesito una más Tío Necesito Necesito un cubo más Tengo la maldita Llave de la mano Tengo varias llaves Qué gracioso Bueno Incluso la música Y todo Está espectacular Vaya juegazo Tío Bueno pues Yo voy a seguir jugando Hasta que Atrás Zorra Esta es la cocina Casi seguro Vamos a A tener que usar Digo yo La llave que acabamos De conseguir Es que me cago Un puto bicho De mierda No, no, no La iron ski No Yo sé que este No va a funcionar ¿Por qué no? Debería poder matar A ese bicho de mierda Porque me tiene Un poco harto Por suerte No sabe subir Escalera La verdad No he visto Ninguna puerta Con la forma De una mano Ah, lo tengo Lo tengo Bien Esta es la puerta Que se abre Con la llave Que acabamos De conseguir El último trozo Del puzzle Vale, genial Genial, genial Gente, estamos avanzando Vale Y Aquí hay algo más Un espejo Con reflejo Que raro Que raro Que pusieran Esto aquí Sin que haya Ni siquiera Un ítem O Algo que haga Que valga la pena Venir Supongo que Querían Dar más estancias Para que no fuera Tan pasillero El juego Por darle Un poco más De complejidad Vale Tenemos que volver Al fondo Del pasillo Random Que está Como muy Escondido ¿Verdad? Se ve Que es como Un pasillo Pero a primera Vista No me di cuenta Vale Vaya juegazo Tío Me encanta Estas son Las mierdas Que a mí me gustan Fan Eso es Puerta desbloqueada ¿Qué habrá aquí? Continuará Vale Nos pasamos La demo Miren Solo quería jugar Un rato Pero al final Acabó atrapándome El juego Y queriendo jugar más Seguramente Si la demo Hubiera durado Una hora También la hubiera jugado Porque es que Está guapísimo Casper Crows Felicidades Este es un juego Que me encanta Está muy muy bien hecho ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me encantó Y estoy deseando Ver el juego completo Y seguramente Se los traiga por aquí Por el canal Si apoyan este vídeo Porque Está espectacular No tengo nada más Todos Todos son Casper Crows No tengo nada más Que decir Así que Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!